La Municipalidad de Guaranda, presidida por Luis Medardo Chimbolema en calidad de alcalde, rinde un justo homenaje a poetas que con su pluma construyeron una ciudad que inspira. Mi voz en esta tarde se reviste de nostalgia y de profundo sentimiento de gratitud hacia el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda, en la persona de su alcalde Medardo Chimbolema por haberme escogido para hacer la presentación de este libro que reúne en sus páginas una muestra de la producción literaria de importantes y destacados poetas guarandeños del siglo XX, cuyas obras han contribuido para enriquecer la cultura de esta patria chica como la huella de su intelecto. Por ello es importante destacar la gestión del municipio de Guaranda, que está trabajando en acciones con el fin de suscitar e incentivar actividades y proyectos culturales. Creemos que la cultura puede ser una herramienta esencial para la transformación de los seres humanos. Creemos que hay que apostar a una vida armónica aún siendo tiempos difíciles. Creemos que la cultura puede convertirse en este instrumento para tratar de entender lo que nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras madres quisieron expresar con esa visión, con ese sentimiento, con ese corazón, transformado y convertido en poesías. Y que posiblemente estuvieron olvidadas, pero creemos aquí que es importante saber que existen familias de cada uno de ellos y poder decir que está al servicio del pueblo para que pueda convertirse en un material didáctico y nuestros niños tengan acceso y tengan materiales, tengan libros que leer. El título de este importante libro es Guaranda, la ciudad que inspira. Como ustedes podrán ver, es de elegante presentación y de excelente diagramación. Y reúnen en sus páginas el proceso literario de destajados personajes de la vida cultural bolivarense como lo son. Según el orden en el que se les ha consignado en la presente edición, constan Augusto César Saltos, Teresa León de Novoa, Luis Falcón y Hidalgo, Roberto Alfredo Arregui, Elisa Mariño de Carvajal y Jaime Enrique Velasco Almenda. No contaríamos con suficiente tiempo, ni siquiera el erudito conocimiento, para ponernos a la par de tan esclarecidos personajes, para desentrañar en tan corta locución sus sentimientos, sapiencia, el alto grado de amor a la tierra en su contexto patriótico, cotidiano, histórico, la vida de su gente, su sentir humano y sentimental, reflejado de manera tan majestuosa en cada uno de sus poemas. A través de esta locución, llena de sinceridad y de respeto para tan insignes personajes, deseo también hacer un paréntesis para llegar con mi saludo reverente, lleno de cariño y sinceridad, y con mucha sencillez para sus dignas familias. Los pueblos perduran en la historia por la huella del pensamiento, y la cultura de nuestro cantón tiene sus exponentes, como lo son aquellos incluidos en esta trascendental publicación, cuyas voces se levantaron en su momento, para captar los valores del intelecto y construirse en portavoces del sentir cadente de su pueblo. Y a por sus infortunios, y a por sus glorias, con sus lágrimas, sus alegrías, con sus amaneceres blancos y sus tardes violetas, con su fuego que quema y su hielo andino que inspira. Esa es la cultura bolivarense, que articula y expande la virtualidad del pensamiento de sus hijos, en florecimiento de promesas y pregón de realidades. Del pasado con sus brillos, en el presente que fulgura, predijeron por sí mismo una grandeza ingenia y de cultivo, que aunque encerrada quizás por los muros de sus cumbres maternales, han elevado al espacio sus llamaradas de soles, para exponer la cultura de Bolívar con todo su esplondor, con todos sus tesoros, con toda su fluidez, con su arrogancia incluso, ante los ojos cariñosos de la patria, con la valoración de su pensamiento y exaltación espiritual de sus destinos. Por ello, nosotros apostamos a la cultura, posibilitando que nuestros artistas, nuestros artesanos, nuestros poetas, nuestros músicos, nuestros historiadores, hoy tengan la posibilidad de que puedan revivir. Ellos nunca han muerto, pero si nosotros solamente recordamos en la familia, seguramente los demás no tendremos la posibilidad de conocerlo. Hoy, con tantas frases, con las poesías que han recordado, nos hacen notar la potencialidad que cada uno tuvieron. Al nombre de mi familia, Velasco Dávila, y en mí o propio, me permitan intervenir y expresar nuestra impercedera gratitud en el acto organizado por el gobierno descentralizado de mi querida ciudad. por la presentación del libro Guarán, La ciudad que inspira, en el que constan poemas de distinguidos autores bolivaretes. Informa Ángel García Gracias, Cross Guarán, Areca Arquí